Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El colombiano James Rodríguez ha sido uno de los fichajes que le ha devuelto la ilusión a la hinchada de Sao Paulo este 2023. Después de varias temporadas sin lucir el brillo de otras épocas, el club tricolor fichó por lo alto y recibió como recompensa el título de la Copa de Brasil, el único que le faltaba en su largo palmares. El colombiano no fue titular en la final contra Flamengo y prefirió alejarse de los camarógrafos en la celebración. Sin embargo, la hinchada lo ovaciona cada vez que juega, demostrándole que tiene muchas expectativas sobre lo que puede ofrecer el próximo año con el regreso a Copa Libertadores. Esa admiración no solo le cae a James desde las tribunas, sino también de sus compañeros que lo tienen como un referente a nivel mundial por su presentación en Brasil 2014 y lo que alcanzó a hacer con camisetas prestigiosas como la del Real Madrid y el Bayern Munich. Jonathan Caleri, actual goleador de Sao Paulo, se deshizo en elogios para el colombiano y explicó cómo se siente al compartir Camerino con una estrella reconocido en casi todos los lugares del mundo. Caleri dijo Las palabras del delantero argentino sorprenden al recordar que él también estuvo por Europa jugando en la Premier League y en la Liga, por lo que se codió con varias de las mismas estrellas que compartieron campo de juego con James Rodríguez en el pasado. Caleri destacó además que el colombiano está muy comprometido con el proyecto. Quiere lo mejor para el club, es muy amigo de Rafinha y entiende lo que significa Sao Paulo en Brasil. Está muy feliz por haber conseguido la Copa de Brasil, afirmó el argentino. Para Caleri es cuestión de tiempo de que James gane importancia en el equipo. Obviamente un jugador de su calibre siempre quiere jugar. Es difícil cuando hay mucha gente y no juega. Todo el mundo quiere jugar. Somos 40 jugadores y todo el mundo tiene que entender la situación del técnico. A veces me tocará a mí, a otra persona, pero todos tiran. Para el mismo lado, concluyó Caleri. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.